¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¡No me lo creo! ¡La que estoy haciendo! ¡Vuelve lo épico! ¿Sigo siendo el mejor jugador del mundo? Me puedo pegar aquí un minuto más. Me puedo pegar aquí un minuto más si quiero. Bienvenidos a Skin Club, compañeros. Página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y agrádela por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Sea ciencia cierta que con este vídeo muchos vais a decir, este chaval se ha fumado, este tío está loco de la cabeza, lo de ser padre no le va bien, pero... ¡Fuera, fuera! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de haber subido muchos vídeos con Leilas de Globillos, por fin me he decantado por jugar Unas partidillas sueltas de agar.io Juego con el que mi canal de verdad hizo y petó, arriba, petó y una vez que peta, pues cae en lo típico. Ahora bien, vamos a puto ganar una partida. Oprima la coja, así soy yo. ¿Cuánta gente juega esto ahora mismo? Claro, estará esto ya más muerto que muertín. ¡Ojo! Que los que sigan jugando tienen que ser putos amos y dioses. Yo también me sé quedar parado. De hecho, mira, mira qué truco. Esto muy poca gente lo sabe hacer. Mira, mira dónde me meto. Mira qué cosa. ¡Que no me empujéis! Vale, somos 22. Chavales, si gano la primera, ¿cuántos millones de me gusta va a tener este vídeo? Lo primero, encontrar virus. Sabemos que los virus dan puntos. Es como un battle royale. Tenemos un virus aquí. Me encanta. Ahí va, no veo los puntos. Show más. Show más. Bueno, ¿sabéis lo que hace que no juego? Yo os lo digo de verdad. Si veo que los vídeos de agar, pero tiene que ser en plan muy enfermo, o sea, si este vídeo es de los de locos, igual convenzco a Ney. A este le voy a hacer un baiteo. Es un francés. Los franceses no se enteran. ¡Ay, qué error! ¡Qué malo soy, chaval! Hola. Hola, mi niño. Vale. Bueno, tenemos para petar. ¿Me la juego? Voy a petar. Voy a petar. Susto. Mira cómo cambia de trayectoria. Vale, la falla. Perfecto. No sé qué hago vivo ahora mismo con 270 puntos. Tío, quedan 20. O sea, han palmao solo dos. ¿En serio? Vale, podemos meter un espacio. Y se supone que con esta... Voy a petar también. ¡Apa! ¡Qué susto! Cualquier depredador que me vea me puede hacer un hijo de madera ahora mismo. Vamos a intentar oír de todo el mundo. Al fin y al cabo tenemos que seguir ganando masa. Francia sigue peleando allí abajo con un pringao. A ver, podría estar relativamente cerca de Sai. ¡Lago! ¡Buah! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, Alberto! ¡De verdad! ¡De lo mejor! Este tío nos va a crear algún tipo de conflicto. Pero bueno, vamos a ver si le podemos hacer un hijo de madera a nosotros también. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo que le acabamos de hacer! Me están restando a muerte. ¿Hola? ¿Por qué me quitas tantos juegos? ¿No han arreglado todavía esto? Go to save area. Estoy en área segura. Debería meterle un espacio. ¿Tú crees que renta? ¡Ostras! Pues menos mal que se ha juntado. Se la ha comido entero. Se la ha comido entero. No creo que pueda. ¡Ay! ¡Qué pena que nos vamos al final! ¡Ay! ¡Qué pena que nos vamos a ir al final! Bueno, yo voy a jugar con este. A ver si lo podemos petar de alguna manera. Me están quitando muchísimos puntos, tío. Es de locos. Bueno. Está de puta madre. La explosión. Bueno. Venga. Vamos a comer. Que acaba de empezar la partida para nosotros. Madre mía. Qué estampada de partida, loco. Y restándome puntos a muerte. Claro. Me puede meter un espacio de hacerme un hijo de madera, eh. ¡Dame! ¡Dame, por favor! No quiere. No quiere darme. ¡Hala, qué padre allá arriba! ¿Hola? Es enorme. Es descomunal. ¡Es enorme! Es como el máximo padre del mundo, ¿no? No, me han subido cuatro niveles. De una. Muy buena. Aquí no ha pasado nada. No soy un robot, pero casi. Porque soy perfecto jugando. Bueno, la primera partida ha sido lamentable. No tengo ninguna skin en esta cuenta, tío. Skins. Dame una. 250. ¿Me puedo comprar una? El plátano. Ah, guacho. Ah, toma. Comío. Uno menos. No tengo ningún tipo de interés en pelear con la gente, os lo prometo. Llamarme loco. Pero me da a mí que no voy a encontrar ningún virus. Voy a tener que comer bolitas pequeñas continuamente. Bueno, cuidado. A veces el karma actúa para bien, tío. Tenemos puntos, eh. O sea, soy ahora mismo un padre del inframundo. Hola. No te da muchísimo miedo. Y tanto. Te has vuelto otro loco. Bueno. Debería ser de los primeros ahora mismo. Uf. Esta marrón me puede dar la vida entera. Diablo se va. Diablo yo creo que me ha visto. Está rayadísimo diciendo, madre mía lo que viene. Madre mía lo que viene. Madre mía lo que viene. Bueno. Pues aquí te ha caído. Y ya está la peta. Perfecto. Bueno. Qué bucada. También te digo que estoy en la esquina. Quedan 14. Esta sí que pinta bien, eh. Esta pinta bastante mejor que la otra. Llevamos una de puntos de locos. 1500. Mira Poland. Polonia. Wow. Eres un padre bastante decente, eh. Bueno. La zona roja como me pille. Esto es una explosión de amor. Ojalá victoria en mi vídeo de Agar después de tanto tiempo, eh. Sería genial. Pues habrá que meditar. ¿Cómo lo hacemos? Hay mucho bucado. Voy a intentar forzar a este. Pero tampoco sé muy bien lo que vamos a hacer. La verdad. Pétalo. 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 Uy. Vale. Se junta. Peligro. ¿Por qué no mete un espacio ahí? Hola. Tiene una partida. Estoy muerto. Bien. Pétalo. Hay la zona roja si le llega a tocar ganaba la partida. Hay la zona roja si lo llega a tocar ganábamos la partida del tirón. No me lo puedo creer. Que me lo peta. Increíble. 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 Vamos a ver si podemos llegar hasta allí. Sería algo genial intentar cebarlo. ¿Os acordáis, no? Que esto era epiquísimo hacerlo. Pero vamos, llego con muy pocos puntos. ¿Cómo hemos quedado, mi niño? Segundo. Bueno, no ha estado mal. Si no llega a ser porque ha venido un p*** inútil. De verdad me tiene que petar a mí, tío. Bueno, chicos. Ahora somos una mosca. Reflejos. Refle... Ojos de adolescente. La batalla podría haber sido muchísimo más divertida. Si no hubieras venido tú, Groot. Que la verdad estaba muy tranquilito. Yo me voy a dividir más. Me la voy a jugar. Y me la voy a volver a jugar. No veo virus. Cuando los veo, están rapiñados. ¿Qué está pasando, weón? ¿Qué está pasando? Me está jodiendo. Hola. Qué manera de rapiñar, ¿eh? Este es el de antes. Este es el de antes. O sea, se va a pegar aquí conmigo toda la partida. Me está costando muchísimo crecer. Muchísimo, de verdad. Si me junto todo, podría comerme el marrón. Creceríamos muchísimo. Desde el momento, júntate. Tres. Dos. Uno. ¡Oh! ¡Qué damos! 316. Atentos. Gluk. 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 Quedan 15 vivos. Madre mía, si hay verdes. Santo señor, esta es la máxima bucada de mi vida, ¿eh? Yo creo que llevamos puntos como para ganar. Mirar si hay verdes, tío. Sería perfecto. Que no viniera nadie. Suena ahora mismo grandioso. Vale, no vamos a petar más. Yo lo voy a doble, Tim. Peto. Es que ni me lo pienso. Igual me empiezan a arrestar, tío. Es lo típico. Pero qué bucada de puntos. Santo señor. Soy jodidamente enorme. De verdad te lo digo. O sea, soy ahora mismo el padre de todos. Nada, con quedarme por aquí mirando a la vida, yo creo que ganamos la partida, ¿no? Malo será. De verdad lo digo. Malo será que no ganemos esto. Por favor, Agar. Hacía muchísimo que no jugamos ya. Somos moscas las dos. Ozi, bienvenida. Bienvenida al mundo real. Me voy a dar toda la vuelta, pero con muchísima calma. Vamos a ir al punto verde. Tenemos que estar allí antes de que empiece a cerrar. Aquí hay uno más grande que yo. No mames. ¿Habéis visto eso? O sea, acabáis de ver eso, tío. ¿Por qué? De locos. De locos, tío. De putos locos. Me acuerdo de hacer esto. ¿Creéis que me acordaré? Ni de coña aguanto tanto. Ni de coña. Va. Cinco vivos. Venga. Ay. Ay. Qué nervios. Tres vivos. Se está cerrando del todo. Puedo hacerla, ¿eh? Coño. Calma. Calma y tranquilidad. Tú ve rapiñando. No sabe dónde estoy, ¿eh? No sabe dónde estoy. Como me la haga. Bueno. Dos vivos. ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? No me lo creo. La que estoy haciendo. Vuelve lo épico. ¿Sigo siendo el mejor jugador del mundo? ¿Me puedo pegar aquí un minuto más? ¿Me puedo pegar aquí un minuto más si quiero? Nada. Soy el mejor. Soy el mejor. Me está buscando. Nada. Él tiene que estar a puntito de palmar. ¡Vamos! Nos despedimos con la victoria más épica que he hecho en agar.io. La que más. ¡Dios! Vamos, chavales. Yo voy a lanzar por aquí el típico mensaje. Los deberes. Si veo que este vídeo es bestialmente apoyado. Pero como los de agar antiguos. En plan enfermo. 100.000 me gustan. No sé. Es exagerar mucho. Volveré con Ney. Jogaremos una partidilla. Lo voy a intentar, ¿vale? Igual me toca pagarle por PayPal. Pero bueno. Se intenta, chavales. Increíble la victoria. Nos vemos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!